Oye colega, no te asombres cuando vea Oye colega, no te asombres cuando vea A un alacrán, tumbando caña A un alacrán, tumbando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi hermano Si, si, tumbando caña El alacrán tumba la caña Mira, como tumba mi caña Si, si, tumbando caña Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Que la tumbe Lola con su movimiento Si, si, tumbando caña No te as берHH Peña chen Si, tumbando caña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.